1, 2, 1, 2, 3 Convertir en piedad Un fquisito ее Van a aceptar sus ventajos Y roban el sueldo antes de nobrar Dónde queda de libertad Consumiendo La valencia del rico Vamos firmando Nuestra mis Fix geometras Y no más predictions ¿Cuándo es que se cantó rico el volante? ¿Cuándo es que se cantó rico el volante? ¿Cuándo es que se cantó rico el volante?